Recetas en un minuto, hoy torrijas con caramelo Vamos a comenzar calentando un litro de leche en un cazo Y a ese litro de leche le vamos a añadir la peladura de un limón Dos ramas de canela Y cuando la leche rompa a hervir la vamos a retirar pasándola por un colador Y la reservaremos en un bol grande para que se enfríe Mientras se enfría la leche vamos a proceder a preparar el caramelo Para ello en un bol mediano vamos a poner 100 gramos de agua 100 gramos de azúcar Y dejaremos que vaya hirviendo a fuego lento Cuando comience a reducir nuestra mezcla La iremos removiendo poco a poco por las paredes del cazo Es muy importante que no metáis ningún tipo de paleta u otro utensilio Para mover la mezcla ya que provocaríais que el caramelo cristalizase Y la mezcla se rompería Por tanto lo vamos a ir agitando con las paredes de nuestro cazo Cuando la mezcla adquiera un color marrón Sin haberse quemado, es decir un color dorado Lo vamos a retirar y lo dejaremos a fuego muy lento Manteniendo el fuego lento vamos a meter una cuchara en el cazo Con mucho cuidado de no tocar en ningún momento el caramelo porque quema E iremos extrayendo el caramelo Poniendo en un plato Gotitas de caramelo Repito que tenéis que tener mucho cuidado porque el caramelo está a más de 100 grados Y podéis provocaros una quemadura importante Iremos haciendo gotitas en el plato Y estas gotitas irán cristalizando momentáneamente Pasados unos minutos habréis visto que se habrán formado unas perlas que se podrán retirar con facilidad Y que nos van a servir para la decoración final de las torrijas Una vez hecho el caramelo vamos a proceder a poner en un bol grande 3 huevos Los batiremos Y cuando estén a medio batir le vamos a añadir 3 cucharadas de leche Esto hará que nuestras torrijas estén más jugosas Lo batiremos todo bien Y una vez que tengamos batidos los huevos vamos a pasar por leche una barra entera de pan de torrijas Preferiblemente que sea de hace un día o de hace dos días Y la iremos reservando en un plato Lo siguiente que vamos a hacer va a ser preparar la cobertura final de las torrijas Para ello pondremos en un plato pequeño varias cucharadas de azúcar Canela Y mezclaremos todo bien Además prepararemos también un almíbar de miel Para ello pondremos en un plato medio vaso de agua Dos cucharadas de miel y lo mezclaremos todo bien Hasta que coja el cuerpo que deseemos Es decir, un cuerpo de almíbar Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pasar las torrijas por el huevo Y las depositaremos con mucho cuidado en aceite muy caliente Una vez que estén fritas las vamos a retirar Y las vamos a poner en un plato con papel para quitarles el exceso de aceite que puedan tener Nuestro último paso va a ser decorar las torrijas primero con el almíbar Y a continuación con el azúcar acanelado que habíamos creado Y listo, ya tenemos nuestras torrijas preparadas Espero que os haya gustado el vídeo Lo compartáis en vuestras redes sociales Y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.